A veces es tiempo de callar, y la persona inteligente en aquellos tiempos habrá de enmudecer, habrá de callar, porque a veces hay tiempos en los cuales no hay lo que decir, no hay lo que decir frente a lo que estamos viendo, a lo que estamos observando, a la falta de palabra. Hoy estamos en un mundo adictivo, en el mundo de las adicciones. El mundo de adicciones es un mundo de adicción, de falta de palabra. La mística judía enseña que la palabra tiene su raíz, está más arraigada en la esencia del alma que el intelecto y que la emoción. Por eso nosotros vemos cuando una persona siente algo, si no habla de eso, el sentimiento llega hasta cierto punto y nada más. Los que tienen en su mano el micrófono piensan que de esta manera cautivan más al público, pero no lo que escuchamos a través de los medios es lo que realmente marca lo que la gente piensa o el nivel moral de la gente. El Todopoderoso nos dotó con algo con lo que él creó el mundo. Con diez alocuciones creó Dios el mundo. Y este Bayomer, esta capacidad de la palabra creativa, es lo que se nos transfiere a nosotros. Por lo tanto, deberemos aprender que esta palabra tiene que ser creativa y no destructiva. La palabra destructiva es el Lashon, hará. Es la palabra y se utiliza para el mal. ¿Cuál es el antídoto para el Lashon hará? No, no es no hablar. El antídoto para la lengua del mal es Lashon atov. Es la lengua del bien. El Talmud dice que cada vez que una persona habla mal de otro, que es el concepto de la Lashon hará, incluso si es verdad, está matando a tres personas. A la persona que está hablando mal, a la persona que escucha que se está hablando mal y lo acepta como una verdad. Es verdad lo que están diciendo del otro. Y a la persona sobre quien se habla mal. En la geografía espiritual del ser humano, la palabra no creíble, la que tiene poco peso, y la palabra del mal, en algún lugar se dan un abrazo. La palabra del bien con la palabra creíble van siempre juntas. Por lo tanto, nosotros entendemos, pensamos, creemos que construir este mundo sobre palabras que sean fieles, es decir, devarim neemanim, son aquellas palabras que en última instancia salen de la profundidad del ser y que llegan a la profundidad del otro ser. Palabras que salen del corazón y que ingresan al corazón del otro. La persona que quiere estar dentro del campo del bien tiene que cuidar la manera con la que habla, porque cuando uno habla, uno se introduce en ese mundo del cual uno está hablando. La persona que ayuda a la persona humilde, indigente, con una moneda, explica a nuestros maestros, recibe a cambio seis bendiciones, seis bendiciones. ¿Una barbaridad? Una moneda que yo le di a un pobre, ya con eso yo recibo, ¿quién da más, no? Más hace el pobre por el rico que lo que el rico hace por el pobre, explicaban. Pero aquella persona aquella persona que me fallezó, aquella persona que le puede conciliar con una palabra adecuada, recibe a cambio once bendiciones. El Talmud dice, la verdadera conversación es la conversación que tenemos, que llevamos a cabo con Dios. La plegaria es una conversación diaria con Dios. Cuando aprendemos a conversar con Dios, aprendemos humildad, aprendemos refinamiento interior, honestidad, sinceridad. Después de tener esta experiencia, cuando hablamos con los hombres, también sabemos cómo conversar.